Mimbo anunció recuperación de espacios públicos tras las diferentes manifestaciones en la región. Dicho plan considera una inversión del orden de 10.000 millones de pesos que contará con tres líneas de acción, la realización de un catastro de daños, inversión en obra urbana y una modificación a la normativa que acorte los procesos regulares de permisos municipales y acelere la ejecución de obras de recuperación de daños. Vamos a iniciar un catastro que ya está en pleno proceso a través de las seremías con el gobierno regional y con los municipios para poder ver la magnitud de los daños que han ocurrido, desde cambio de semáforos o reparación de semáforos, espacios públicos, señal ética, mobiliario urbano y ese catastro nos va a permitir cuantificar ya de manera exacta cuál es el nivel de daño y luego con los vecinos, con los municipios más el gobierno regional nos vamos a coordinar de la mejor manera posible para poder hacer lo más eficiente la asignación de recursos. Nosotros disponemos ya para estos dos meses que quedan del año 2019 un poco más de 10.000 millones de pesos sin perjuicio del presupuesto del año 2020. La iniciativa apunta a mejorar las áreas verdes, mobiliario urbano, veredas y otros equipamientos comunitarios en comunas afectadas por destruzos. Asimismo se presentará un proyecto de ley que tiene relación con facilitar los trámites para permisos para poder reparar los locales comerciales que han sido destruidos o saqueados. Tenemos que también buscar medidas legislativas para apurar todo lo que es relación con los permisos de edificación, recepciones finales para que se otorguen de manera más expedita y más rápida para necesariamente lograr esa recuperación, esa vía habitual dentro de los diferentes barrios, las diferentes comunas y poder ir dando pasos importantes hacia la normalidad. El Ministerio de Vivienda realizará transferencia directa a los municipios cuando corresponda y en otros casos la entidad efectuará la contratación directa. En Talca los principales daños son semáforos destruidos, rayados y vidrios rotos en centros comerciales, daño diferente a inmobiliario urbano y plaza de armas y el incendio en sector norte del CREA. Vamos a trabajar para dar condiciones de normalidad, buscaremos hoy día, los fondos sectoriales estábamos trabajando con la Subsecretaría de Desarrollo Regional, la recuperación del CREA, la recuperación de inmobiliario urbano, esta noticia que nos entrega el Ministro, yo creo que es una gran señal también de recuperación y yo hacer un llamado también a la agenda social. Nuestro foco siempre son los más vulnerables, los que menos tienen, los adultos mayores, por ejemplo, ya desde la Presidencia, desde el Gobierno se ha dado una señal importante con las contribuciones. Yo creo que el transporte público gratuito también sería una gran señal para nuestros adultos mayores. Compatibilizar la recuperación del inmobiliario urbano, de la infraestructura, con los derechos sociales que existen en nuestro país. El casco histórico desde que comenzó la movilización en Talca aún no se ha visto algún arreglo. Díaz explicó que la recuperación del inmobiliario público no es inmediato, porque hay que efectuar los procesos de compra correspondiente. Por su parte, el Intendente Pablo Milat se refirió a la fórmula que se aplicará para elaborar una nueva constitución política, representativa y democrática. De esta forma, hay 12 puntos de proceso para la Carta Magna y que consta con un previsito que se realizará en abril del 2020, donde la ciudadanía podrá definir si quiere o no una nueva constitución y su mecanismo de creación. En tanto, se votará por un órgano constituyente en octubre del 2020, cuyo fin será redactar la Carta Fundamental en un plazo de nueve meses, prorrogable por una sola vez hasta tres meses más. Va a ser un acto nacional, democrático, donde se va a dar un paso agigantado lo que queremos todos, nuestro presidente, nuestro gobierno, que es volver a la paz, volver a la calma para reestablecer y direccionar un Chile que todos queremos, un Chile inclusivo, donde nadie se sienta discriminado, donde no se sienta abusado por sistemas, por políticas públicas o por decretos que van en contra del desarrollo integral de las familias. Por eso, es un paso agigantado. El acuerdo fue de los partidos políticos. Hasta las 3 de la mañana nos dio el punto de prensa donde se estableció este nuevo camino que va a recorrer Chile, que va a ser orientado hacia un beneficio de las personas. Se espera que entre los meses de diciembre a febrero se tenga un avance en recuperación de espacios públicos en las comunas que fueron afectadas.